Y es que tú me encadenaste con tu sonrisa de aurora primaveral Y con la inesua belleza de tu rostro angelical Y es que tú me encadenaste con tu sonrisa de aurora primaveral Y con la inesua belleza de tu rostro angelical Ya sé por qué mi corazón canta y canta, Dulce María y tú debes de saberlo Ya sé por qué mi corazón canta y canta, Dulce María y tú debes de saberlo Y es que tú tienes la gracia, Dulce María de las palmas en el llano Cuando te meten airosa en las tardes de verano Y es que tú tienes la gracia, Dulce María de las palmas en el llano Cuando te meten airosa en las tardes de verano Y es que tú tienes la gracia, Dulce María de las palmas en el llano Ya sé por qué mi corazón está triste Ya sé por qué ni hay una pesadumbre Ya sé por qué mi corazón está triste Ya sé por qué ni hay una pesadumbre Y es que tengo que marcarme Lejos, muy lejos de la mujer que me ama Y a quien quiero con locura pues por ella lo cuento hoy Y es que tengo que marcharme lejos, muy lejos de la mujer que me ama Y a quien quiero con locura pues por ella lo cuento hoy